Ay, mi vida Ay, muchacha encantadora que tiene Que con tu mirada le roba A cualquier distraído son de misión Y esa mirada penetrante Que hace juego con tus miradas Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un ando tú Con pincel en mano Y hacer de ti otra modaliza Y decir que tiene la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptarme el ramo de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza como oveja 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 Oye Borrando cogollos Mi compadre padre Como los quiero No se tranza como oveja 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 Cuidame la cachorreta Ahí me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula que le están hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Dije que marchaba Muy lejos a donde nunca Más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me ama muchacha Ayúdame para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se ingresa como ovejas Por ir a pobre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda tu vida Porque te durmas cuando me miras Pues que acaso ella me tiene miedo Ayúdame para enamorarla No quiero aceptarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se ingresa como ovejas Morir a este hombre Muchas gracias Dios me los bendiga a todos Dios me los bendiga a todos